Muy buenas compañeros, compañeras, compañeras y profesores. Mi tema de hoy es medidas de prevención, medicación y protección en medio ambiente. Voy a empezar yo primero. Mi grupo está formado por Vanessa, Su, Liz, Lézgui, Arenada y Yandri. Y Carolina. Las medidas de prevención, medicación y control, la prevención de los otros, ¿qué se refieren? Cuando hablamos de medidas de prevención, estamos hablando de prevenir, o sea, de nosotros antes de que pase alguna cosa, nosotros prevenirla. Mitigación, mitigación significaba que nosotros tenemos que, las cosas tenemos que prevenir. Tenemos un problema que la palabra prevención y control de la contaminación de los suelos. ¿Cuántos tenemos que controlar, controlar la contaminación de los suelos? Sí, el suelos. Sí, el suelos. Bueno, ¿qué es lo que vamos? Bueno, es algo una cosa, otra cosa. Imaginemos desde cuándo se originó la Tierra. Aproximadamente hace 4,5 millones de años. Pongámoslo como si fueran 45 horas. De 45 horas. El humano ha estado aquí durante 4 horas. Y la época industrial ha estado durante un minuto. Y durante esas 4 horas y un minuto, hemos arrasado con la mitad los bosques de 43 horas. De 4,3 millones de años. Lo principal siempre ha sido reducir, reciclar y reutilizar. Para no añadir cosas como una botella, un cartón. Cosas así. Como las reciclamos, las reciclamos y todo eso. Las principales medidas de prevención de la contaminación. Como los bombillos. Los bombillos antes gastábamos con más energía y todo eso. Aunque ya hicieron los nuevos, promoveron hasta el techo y en el mano. ¿Qué pasa con estos? Aunque tienen una bastante menos energía, también son un poco peligroso de aquí. Tienen un elemento que nos puede afectar a nosotros. Así que prácticamente no son totalmente buenos. ¿Sabes cuál es el elemento? ¿Sabes cuál? El mercurio. Mercurio. Sí. Y ahí te apoyo. Es verdad lo que tú dices. Vemos que aparentemente es bueno para el ambiente. Pero ese de ahí se nos llega a quebrar a nosotros. Nos afecta de una manera tal con el mercurio a nuestro organismo. Es tan peligroso. Hay otro que son los carros renovables, por ejemplo. O carros eléctricos. Los carros eléctricos ya no utilizan gasolina, ni gas, todo eso. Utilizan eletricidad. Aunque es un método bastante bueno, gastamos también energía. Y es prácticamente no ser totalmente renovable. Aunque gastamos menos cosas y también menos el ambiente. Y hay muchos más ejemplos como las computadoras, los teléfonos, que van cambiando desde muchos años. Y van también transformándose en cosas buenas o malas para el ambiente. Las fábricas. Las fábricas desde la época industrial eran dañinas. Dañaban el ambiente. No tanto como en Japón, Asia, China. Pero también las dañan. Hay cosas que pasan en Japón, China, que es que las industrias botanicas tanto gas que las personas tienen ganas de gastar tus mascarillas para poder no morirse prácticamente. Como enfermarse. Gracias.